Que tanta suerte le toca a Picolechita Vamos a Picolechita Sí Hola chicos bienvenidos a una nueva idea En mi canal hoy voy a ir a la maquina de peluches Y como muer estoy así Y después me voy a bañar Ahorita las ve Tenemos unas servitas especiales ¡El galletito de Picolech! Vamos a acompañarnos Oye Pico, ¿de dónde vamos a sacar monedas Pico? Venga A ver vamos De tu marvalo tortor tocino ¡Ah! De tu marvalo tortor tocino ¡Muy bien! ¡Tráelo! ¡Vamos a abrirlo! ¿Uras monedas de qué necesitamos Pico? De 5 y de 10 y de 1 y de 2 El malvado doctor tocino Tengo una de 10 Tengo una de 10 a 5 Mira Mira, una de 5 Es el malvado doctor tocino A ver, llévate todas Unas de a 5 y de a 10 Pues mi papi tiene unas monedas Y me las comí Te las comió el malvado, ¿no? Sí Chicos, miren esta ola de monedas Que los vamos a llevar A la máquina de peluches ¿Cuántos peluches crees trae Pico? Unos 3, 4, 5, 6 A ver, ¿cuántas opinas tú? Que mínimo trae unos 3 Yo digo que... ¡30! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡10! Yo digo que unos 8 Por estas monedas Que me voy a ganar triste Bueno, Pico Vamos en camino A la máquina de peluches Hola, chicas Pues ya vamos a llegar Ya estamos aquí en la plaza Y vamos al punto De entrar A ver cuál máquina Va a ser la que nos vamos a llevar Todos los peluches ¿Verdad? Chicos, ya llegamos Vamos a empezar a sacar un poco de las moneditas Y a ver qué tanta suerte le toca a Picolechito En el primer intento Vamos, Picolechito ¡Hola, bestia! Prueba mi changuito de aquí Este molodito A ver Sí 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 Y si no Por la jirafa De comida Y este Este, ¿vale? Hacia acá No, hacia aquí Hacia adelante No, hacia aquí Vamos ¡Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Otra vez ¡Vamos! ¡Siguiente intento! ¡Sí! Sí ¡Sí! ¡Aguanta, Ben! ¡Ya, es que... ¡No, aroco! ¡No, aroco! ¡Oigan, Ben! ¡Aduro, Kira! ¿No va ya? ¡Sí! ¡Sí! hola, mira que se lo saca si, vente frente nooo vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo si, si, si nooo todo bien a ver, vamos otra vez si, ahí vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo nooo vamos a agarrarlo si, si si si, si si vamos a agarrarlo felicidad el primero vamos a agarrarlo y 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 otra y otra y 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 que no se caigan para acá no y que bueno que cayó ahí y 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 otra cosa, si quieren la segunda parte de yendo a las máquinas, pero una más grande. Una grandísima, Piku. ¡Buenle like! ¡Y los comentarios y chao! Los mejores comentarios. ¡Buenle like! ¡Buenle like!